Se ha informado que Bilboard y los medios de comunicación estadounidenses están mostrando interés en que J. Hope BTS se convierta en un soldado especial en el ejército. El 7 de octubre, hora local, Bilboard declaró, J. Hope está trabajando duro y compartió un mensaje a través de Weverse el 6 de octubre para actualizar a ARMY sobre cómo le está yendo durante su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Se sabe que las vallas publicitarias y los medios de comunicación estadounidenses mostraron un gran interés en la noticia de que J. Hope BTS se convirtió en un soldado especial. TMZ informó, J. Hope, quien fue nombrado instructor asistente de la 36, a división de infantería en Wonghu, se convirtió en soldado de las fuerzas especiales después de someterse a duras pruebas, como disparar, correr y sentarse. Más temprano el día 6, J. Hope publicó en Weverse, diciendo, Me he convertido en un soldado especial. Trabajé duro y creo que me he adaptado más rápido de lo que esperaba. El papel de liderar y ayudar a los jóvenes coreanos a dar sus primeros pasos en el ejército es una carga enorme. Continuó, Me hace sentir orgulloso de ser miembro de BTS. Y agregó, Vine aquí para decirles que me está yendo bien y que soy más maduro. El miembro Jin, que se alistó el 13 de diciembre del año pasado, también era un luchador especial y había sido ascendido a cabo temprano. Mientras tanto, tres de los siete miembros de BTS, incluidos Jin, J. Hope y Suga, están cumpliendo con sus deberes militares. ¡Gracias!